El Principito de Antoine de Saint-Exupéry A Léon-Wert Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Léon-Wert cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego, ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla, y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores, y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas. Ya fueran abiertas o cerradas. Y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía. En efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre. Es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del gol, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Viví así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua que beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa, cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, —Por favor, píntame un cordero. —¿Eh? —Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me viraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años, y yo no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije, pero, ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, reíse para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, No, no. Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, No, este está ya muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Ese es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Garrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé. Y agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión. No dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió. Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia. Y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movió lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que... Encima de eso, no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo, mi cordero se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte, mi cordero? Después de meditar, silenciosamente me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quien sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa. Es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante. No se puede ir muy lejos. De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas, como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les había dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces, que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de esos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 325. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez, con el telescopio en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, He visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, He visto una casa que vale cien mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡Oh, qué preciosa es! De tal manera, Si les decimos, La prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, El planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, Érase una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro, a mi edad, ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada, a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien, y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande, y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento el tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Pero el principito añadió, ¿Entonces se comen también los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que incluso si yo base consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner los elefantes unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente, Los baobabs, antes de crecer, son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs? Me contestó, Bueno, vamos. Como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente, en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs. Cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta, habitado por un perezoso que descubrió tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé a dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar, niños, atención a los baobabs. Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde ya hace un tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Ah, principito, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijiste. Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero y después te reíste de ti mismo y me dijiste. Siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces. Y un poco más tarde añadiste. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste cuarenta y tres veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Al quinto día y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué les sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave, y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta a una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. ¡Ah! Y después de un silencio me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores... No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinados sobre algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco. Pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo. Todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado. Que nunca ha olido una flor. Ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio. Yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las zumbas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo? ¿Y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? ¿Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello? ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho. Mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole. La flor que tú quieras no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos, que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían. Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde, y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas. Quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. ¡Ah! Era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando, ¡Ah! Perdóname, apenas acabo de despertarme. Estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor. He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente, pero era tan conmovedora. Me parece que ya es hora de desayunar, añadió la flor. Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí. Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así, ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, ¡Ya pueden venir los tigres con sus garras! ¡No hay tigres en mi planeta! Observó el principito. Y, además, los tigres no comen hierba. ¡Yo no soy una hierba! Respondió dulcemente la flor. ¡Perdóname! No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un globo. Hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto allá de donde yo vengo. La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraer la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme... Insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Yo no debía hacerle caso, me confesó un día el principito. Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó, hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida. Y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores. Pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. Desoyinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos, que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía, además, un volcán extinguido. Desoyinó también el volcán extinguido, pues, como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desoyinados, arden sus erupciones, lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra, somos demasiado pequeños para desoyinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de Baobabs. Creía que no iba a volver nunca, pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del globo, sintió ganas de llorar. ¡Adiós! ¡Adiós! Le dijo a la flor. Esta no respondió. ¡Adiós! Repitió el principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. ¡He sido una tonta! Le dijo al fin la flor. ¡Perdóname! ¡Procura ser feliz! Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado con el globo en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre. ¡Sí! Yo te quiero. Le dijo la flor. Ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz y suelta de una vez ese globo. Yo no lo quiero. Pero el viento no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Será necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Si no, ¿Quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió, No prolongues más tu despedida, puesto que has decidido partir. Vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre su trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. ¡Oh! Exclamó el rey al divisar al principito. ¡Aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó, ¿Cómo es posible que me reconozcas y nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. ¡Apróximate para que te vea mejor! Le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó donde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó, pues de pie, pero como estaba cansado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey. Le dijo el monarca, te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso. He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno que bostezes. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bostez otra vez, te lo ordeno. Me da vergüenza, ya no tengo ganas, dijo el principito enrojeciendo. Hmm, respondió el rey. Bueno, te ordeno entonces que bostezes y que no bostezes. Tartamudeaba un poco y parecía vejado, pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero como era muy buena, daba siempre órdenes razonables. Si yo ordenara, decía frecuentemente, si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. Señor, le dijo, perdóneme si le pregunto. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. Señor, ¿Sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran ingenuidad. ¿Sobre todo? El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre... ¿Sobre todo eso? Volvió a preguntar el principito. ¿Sobre todo eso? Respondió el rey. No era solo un monarca absoluto. Era, además, un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente, le dijo el rey. Y obedecen enseguida, pues yo no tolero la indisciplina. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, hubiese podido asistir en el mismo día no a 43, sino a 72, a 100 o incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordenle al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire el mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Entonces, mi puesta de sol... Recordó el principito que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, pero, según me dicta mi ciencia gobernante, esperaré que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? Ah... 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 Le respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. Ah... Será hacia... Hacia... Será hacia las siete cuarenta. Ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y además se estaba aburriendo ya un poco. Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Me voy. No partas. Le respondió el rey que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas si te hago ministro. ¿Ministro de qué? De... De justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe, le dijo el rey. Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa y como no hay sitio para una carroza. Ah, pero yo ya he visto. Dijo el principito que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. Allá abajo no hay nadie tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. Ah, creo, dijo el rey, que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. tú podrás juzgar a esa rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependería de tu justicia y la indultarías en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos no quiso disgustar al viejo monarca, dijo, si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. como el rey no respondía nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía el principito para sí mismo durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Oh, un admirador viene a visitarme, gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos todos los demás hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Preguntó el principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey. Se dijo para sí el principito que continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarle quitándose el sombrero. A los cinco minutos el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? preguntó preguntó principito pero el vanidoso no le oyó los vanidosos solo oyen alabanzas. Tú me admiras mucho ¿verdad? preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello el mejor vestido el más rico y el más inteligente del planeta. Si tú estás solo en tu planeta hazme ese favor admírame de todas maneras. Bueno te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros pero ¿para qué te sirve? Y el principito se marchó definitivamente las personas mayores son muy extrañas se decía para así el principito durante su viaje. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor fue una visita muy corta pues hundió al principito en una gran melancolía ¿Qué haces ahí? preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas ¿Bebo? respondió el bebedor con tono lugubre ¿Por qué bebes? volvió a preguntar el principito para olvidar ¿Para olvidar qué? inquirió el principito ya compadecido para olvidar que siento vergüenza confesó el bebedor bajando la cabeza ¿Vergüenza de qué? preguntó el principito deseoso de ayudarle vergüenza de beber concluyó el bebedor que se encerró nueva y definitivamente en el silencio y el principito perplejo se marchó no hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje el cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito buenos días le dijo este su cigarro se ha apagado 3 y 2 5 5 y 7 12 12 y 3 15 buenos días 15 y 7 22 22 y 6 28 no tengo tiempo de encenderlo 28 y 3 31 uff esto suma 501 millones 622 mil 731 500 millones de qué eh estás ahí todavía 500 millones de ya no sé he trabajado tanto yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías dos y 5 7 500 millones de qué volvió a preguntar el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado el hombre de negocios levantó la cabeza desde hace 54 años que habito este planeta solo me han molestado tres veces la primera hace 22 años fue por un abejorro que había caído aquí de dios sabe dónde hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma la segunda vez por una crisis de reumatismo hace 11 años yo no hago ningún ejercicio pues no tengo tiempo de callejear soy un hombre serio y la tercera vez la tercera vez es esta decía pues 501 millones millones de qué el hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo moscas no cositas que brillan abejas no unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar ah estrellas eso es estrellas y qué haces tú con 500 millones de estrellas 501 millones 722 731 yo soy un hombre serio y exacto y qué haces con esas estrellas que qué hago con ellas sí nada las poseo que las estrellas son tuyas sí yo he visto un rey que los reyes no poseen nada reinan es muy diferente y de qué te sirve poseer las estrellas me sirve para ser rico y de qué te sirve ser rico me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre este se dijo a sí mismo el principito razono un poco más o menos como mi borracho no obstante le siguió preguntando y cómo es posible poseer estrellas de quién son las estrellas contestó punzante el hombre de negocios no sé de nadie entonces son mías puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea y eso basta naturalmente si te encuentras un diamante que nadie reclama el diamante es tuyo si encontraras una isla que a nadie pertenece la isla es tuya si eres el primero en tener una idea y la haces patentar nadie puede aprovecharla es tuya las estrellas son mías puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerlas eso es verdad dijo el principito y qué haces con ellas las administro las cuento y las recuento una y otra vez contestó el hombre de negocios es algo difícil pero yo soy un hombre muy serio el principito no quedó del todo satisfecho si yo tengo una bufanda puedo ponérmela al cuello y llevármela si soy dueña de una flor puedo cortarla y llevármela también pero tú no puedes llevarte las estrellas pero puedo colocarlas en un banco qué quiere decir eso quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel y eso es todo es suficiente es divertido pensó el principito es incluso bastante poético pero no es muy serio el principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores yo dijo aún tengo una flor a la que riego todos los días poseo tres volcanes a los que desoyino todas las semanas pues también me ocupo del que está extinguido nunca se sabe lo que pueda ocurrir es útil para mis volcanes y para mi flor que yo las posea pero tú tú no eres nada útil para las estrellas el hombre de negocios abrió la boca pero no encontró respuesta el principito abandonó aquel planeta las personas mayores decididamente son extraordinarias se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje el quinto planeta era muy curioso era el más pequeño de todos pues apenas cabía en él un farol y el farolero que lo habitaba el principito no lograba explicarse para qué servirían allí en el cielo en un planeta sin casas y sin población un farol y un farolero sin embargo se dijo a sí mismo este hombre quizás es absurdo sin embargo es menos absurdo que el rey el vanidoso el hombre de negocios y el bebedor su trabajo al menos tiene sentido cuando enciende su farol es igual que si hicieran hacer una estrella más o una flor y cuando lo apaga hace dormir a la flor o la estrella es una ocupación muy bonita y por ser bonita es verdaderamente útil cuando llegó al planeta saludó respetuosamente al farolero buenos días porque acabas de apagar tu farol es la consigna respondió el farolero buenos días y qué es la consigna apagar mi farol buenas noches y encendió el farol y por qué acabas de volver a encenderlo es la consigna no lo comprendo dijo el principito no hay nada que comprender dijo el farolero la consigna es la consigna buenos días y apagó su farol luego se enjugó la frente con un pañuelo de cuadros rojos mi trabajo es algo terrible en otros tiempos era razonable apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir y luego cambiaron la consigna ese es el drama que la consigna no ha cambiado dijo el farolero el planeta el parolero la consigna sigue siendo la misma y entonces dijo el principito como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto yo no tengo un segundo de reposo enciendo y apago una vez por minuto eso es raro los días solo duran en tu tierra un minuto esto no tiene nada de divertido dijo el farolero hace ya un mes que tú y yo estamos hablando un mes si treinta minutos treinta días buenas noches y volvió a encender su farol el principito lo miró y le gustó este farolero que tan fielmente cumplía la consigna recordó las puestas de sol que en otro tiempo iba a buscar arrastrando su silla quiso ayudarle a su amigo sabes yo conozco un medio para que descanses cuando quieras yo quiero descansar siempre dijo el farolero se puede ser a la vez fiel y perezoso el principito prosiguió tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas no tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol cuando quieras descansar caminarás y el día durará tanto tiempo cuanto quieras con eso no adelanto gran cosa dijo el farolero lo que a mí me gusta en la vida es dormir no es una suerte no no es una suerte replicó el farolero buenos días y apagó su farol mientras el principito proseguía su viaje se iba diciendo para sí este sería despreciado por los otros por el rey por el vanidoso por el bebedor por el hombre de negocios y sin embargo es el único que no me parece ridículo quizá porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose es el único de quien pude haberme hecho amigo pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos lo que el principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la cual lamentaba no quedarse en ese bendito planeta se debía a las 1440 puestas de sol que podía disfrutar cada 24 horas el sexto planeta era diez veces más grande estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros anda un explorador exclamó cuando divisó al principito éste se sentó sobre la mesa y reposó un poco había viajado ya tanto de dónde vienes tú le preguntó el anciano qué libro es ese tan grande preguntó a su vez el principito qué hace usted aquí soy geógrafo le dijo el anciano y qué es un geógrafo es un sabio que sabe dónde están los mares los ríos las ciudades las montañas y los desiertos eso es muy interesante dijo el principito y es un verdadero oficio dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo nunca había visto un planeta tan majestuoso es muy hermoso su planeta hay océanos aquí no puedo saberlo dijo el geógrafo el principito se sintió decepcionado y montañas no puedo saberlo repitió el geógrafo y ciudades ríos y desiertos tampoco puedo saberlo pero usted es geógrafo exactamente dijo el geógrafo pero no soy explorador ni tengo exploradores que me informen el geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades los ríos las montañas los océanos y los desiertos es demasiado importante para deambular por ahí se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores les interroga y toma nota de sus informes si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes manda hacer una investigación sobre la moralidad del explorador ¿para qué? un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía y también lo sería un explorador que bebiera demasiado ¿por qué? preguntó el principito porque los borrachos ven el doble y el geógrafo pondría dos montañas donde sólo habría una conozco 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 alguien dijo el principito que sería un mal explorador es posible cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena se hace una investigación sobre su descubrimiento ¿se va a ver? no eso sería demasiado complicado se exige al explorador que suministre pruebas por ejemplo si se trata del descubrimiento de una gran montaña se le pide que traiga grandes piedras súbitamente el geógrafo se sintió emocionado pero tú vienes de muy lejos tú eres un explorador vas a describir tu planeta y el geógrafo abriendo su registro afilo su lápiz los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta y bien interrogó el geógrafo mi tierra dijo el principito no es interesante todo es muy pequeño tengo tres volcanes dos en actividad y uno extinguido pero nunca se sabe no nunca se sabe dijo el geógrafo tengo también una flor de las flores no tomamos nota porque son lo más bonito porque las flores son efímeras qué significa efímera las geografías dijo el geógrafo son los libros más preciados e interesantes nunca pasan de moda es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano se quede sin agua los geógrafos escribimos sobre cosas eternas pero los volcanes extinguidos pueden despertarse interrumpió el principito qué significa efímera que los volcanes estén o no en actividades igual para nosotros lo interesante es la montaña que nunca cambia pero qué significa efímera repitió el principito que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada significa que está amenazando de próxima desaparición mi flor está amenazada de desaparecer próximamente indudablemente mi flor es efímera se dijo el principito y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo y la he dejado allá sola en mi casa por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta pero bien pronto recobró su valor que me aconseja usted que visite ahora preguntó la tierra le contestó al geógrafo tiene muy buena reputación y el principito partió pensando en su flor el séptimo planeta fue por consiguiente la tierra la tierra no es un planeta cualquiera se encuentran en el 111 reyes sin olvidar naturalmente los reyes negros 7000 geógrafos 900 mil hombres de negocios 7 millones y medio de borrachos 311 millones de vanidosos es decir alrededor de 2.000 millones de personas mayores para darles una idea de las dimensiones de la tierra yo les diría que antes de la invención de la electricidad había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de 462 511 faroleros visto desde lejos hacían un espléndido efecto los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera primero venía el turno de los faroleros de nueva zelandia y de australia encendían sus faroles y se iban a dormir después tocaba el turno en la danza a los faroleros de china y siberia que a su vez se perdían entre bastidores luego seguían los faroleros de rusia y de la india después los de áfrica y europa y finalmente los de américa del sur y américa del norte nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena era grandioso solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida de ociosidad y descanso no trabajaban más que dos veces al año cuando se quiere ser ingenioso sucede que se miente un poco no he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra si los dos mil millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados como en un mitín cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho la humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del pacífico las personas mayores no les creerán seguramente pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio se creen importantes como los baobabs les dirás pues que hagan el cálculo les agradará porque adoran las cifras pero no pierdas el tiempo en esta penitencia es inútil creenme el principito una vez que llegó a la tierra quedó sorprendido de no ver a nadie tenía miedo de haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena buenas noches dijo el principito buenas noches dijo la serpiente sobre qué planeta he caído preguntó el principito sobre la tierra en áfrica respondió la serpiente ah y no hay nadie sobre la tierra esto es el desierto y en los desiertos no hay nadie la tierra es muy grande dijo la serpiente el principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo yo me pregunto dijo si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya mira mi planeta está precisamente encima de nosotros pero qué lejos está es muy bello dijo la serpiente y qué vienes tú a hacer aquí estoy disgustado con una flor dijo el principito ah y se callaron dónde están los hombres prosiguió por fin el principito se está un poco solo en el desierto también se está solo donde los hombres afirmó la serpiente el principito la miró largo rato y le dijo eres un bicho raro delgado como un dedo pero soy más poderoso que el dedo de un rey le interrumpió la serpiente y el principito sonrió no me pareces muy poderoso ni siquiera tienes patas ni siquiera puedes viajar puedo llevarte más lejos que un navío dijo la serpiente se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro al que yo toco le hago volver a la tierra de donde salió pero tú eres puro y vienes de una estrella el principito no respondió me das lástima tan débil sobre esta tierra de granito si algún día echas de menos tu planeta puedo ayudarte puedo ah dijo el principito te he comprendido pero por qué hablas con enigmas yo lo resuelvo todos dijo la serpiente y se callaron el principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de tres pétalos una flor de nada buenos días dijo el principito buenos días dijo la flor donde están los hombres preguntó cortesmente el principito la flor un día había visto pasar una caravana los hombres no existen más que seis o siete me parece los he visto hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos el viento los pasea no tienen raíces les molesta mucho no tenerlas adiós dijo el principito adiós dijo la flor el principito escaló hasta la cima de una alta montaña las únicas montañas que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla el volcán extinguido lo utilizaba como taburete desde una montaña tan alta como esta se había dicho podré ver el planeta y a todos los hombres pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de rocas buenos días dijo el principito al azar buenos días respondió el eco quién eres tú preguntó el principito quién eres tú son mis amigos estoy solo dijo el principito estoy solo qué planeta más raro pensó entonces el principito es seco puntiagudo y salado y los hombres carecen de imaginación no hacen más que repetir lo que se les dice en mi tierra tenía una flor hablaba siempre de primero pero sucedió que el principito habiendo atravesado arenas rocas y nieves descubrió finalmente un camino y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres buenos días dijo era un jardín florido de rosas buenos días dijeron las rosas el principito las miró todas se parecían tanto a su flor ¿quiénes son ustedes? les preguntó estupefacto somos las rosas respondieron estas ¡ah! exclamó el principito y se sintió muy desgraciado su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo y ahora tenía ante sus ojos más de cinco mil todas semejantes en un solo jardín si ella viese todo esto se decía el principito se sentiría vejada tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo y yo tendría que fingirle cuidados pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí y luego continuó diciéndose me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre realmente no soy un gran príncipe y echándose sobre la hierba el principito lloró entonces apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortesmente el principito que se volvió pero no vio nada estoy aquí bajo el manzano dijo la voz quien eres tu preguntó el principito que bonito eres soy un zorro dijo el zorro ven a jugar conmigo le propuso el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ah perdón dijo el principito pero después de una breve reflexión añadió que significa domesticar tú no eres de aquí dijo el zorro que buscas busco a los hombres le respondió el principito que significa domesticar los hombres dijo el zorro tienen escopetas y cazan es muy molesto pero también crían gallinas eso es lo único que les interesa tú buscas gallinas no dijo el principito busco amigos qué significa domesticar volvió a preguntar el principito es una cosa ya olvidada dijo el zorro significa crear vínculos crear vínculos efectivamente verás dijo el zorro tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada tampoco tú tienes necesidad de mí y yo no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes pero si tú me domesticas entonces tendremos necesidad del uno del otro tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo comienzo a comprender dijo el principito hay una flor creo que ella me ha domesticado es posible dijo el zorro en la tierra se ven todo tipo de cosas no es en la tierra exclamó el principito el zorro pareció intrigado en otro planeta sí hay cazadores en ese planeta no qué interesante y gallinas no nada es perfecto suspiró el zorro y después volviendo a su idea dijo mi vida es muy monótona caso gallinas y los hombres me cazan a mí todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales por consiguiente me aburro un poco si tú me domesticas mi vida estará llena de sol conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música y además mira ves ves allá abajo los campos de trigo yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste pero pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques el trigo que es dorado también será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo el zorro se cayó y miró un buen rato al principito por favor domestícame le dijo me gustaría le respondió el principito pero no tengo mucho tiempo he de buscar amigos y conocer muchas cosas solo se conocen bien las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada lo compran todo hecho en las tiendas y como no hay tiendas donde vendan amigos los hombres no tienen ya amigos si quieres un amigo domestícame qué debo hacer preguntó el principito debes tener mucha paciencia respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí así en el suelo yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada el lenguaje es fuente de malos entendidos pero cada día podrás sentarte un poco más cerca el principito volvió al día siguiente hubiera sido mejor dijo el zorro que vinieras a la misma hora si vienes por ejemplo a las cuatro de la tarde desde las tres yo empezaré a ser dichoso cuanto más avance la hora más feliz me sentiré a las cuatro me sentiré agitado e inquieto descubriré así lo que vale la felicidad pero si tú vienes a cualquier hora nunca sabré cuándo preparar mi corazón los ritos son necesarios ¿qué es un rito preguntó el principito es también algo demasiado olvidado dijo el zorro es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra entre los cazadores por ejemplo hay un rito los jueves bailan con las muchachas del pueblo los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña si los cazadores no bailaran un día fijo todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones de esta manera el principito domesticó al zorro y cuando se fue acercando el día de la partida dijo el zorro lloraré tuya es la culpa le dijo el principito yo no quería hacerte daño pero tú has querido que te domestique ciertamente dijo el zorro pero vas a llorar dijo el principito si dijo el zorro entonces no ganas nada gano dijo el zorro he ganado a causa del color del trigo y luego añadió ve y mira nuevamente las rosas comprenderás que la tuya es única en el mundo volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto el principito se fue a ver las rosas de nuevo ustedes no son parecidas a mi rosa en absoluto no son nada aún les dijo nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie son lo que el zorro era antes para mí no era más que un zorro semejante a cien mil otros pero luego yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles son muy bellas pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes pero ellas son las más importante que todas ustedes puesto que ella es la rosa que he regado porque ha sido a ella la que abrigué con el globo porque yo le maté los gusanos salvo dos o tres que se hicieron mariposas y ella es a la que yo he oído quejarse alabarse y algunas veces hasta callarse porque ella es mi rosa y volvió con el zorro adiós le dijo adiós le dijo el zorro he aquí mi secreto que no puede ser más simple solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito para acordarse lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella es el tiempo que yo he perdido con ella repitió el principito para recordarlo los hombres han olvidado esta verdad dijo el zorro pero tú no debes olvidarla eres responsable para siempre de lo que has domesticado tú eres responsable de tu rosa yo soy responsable de mi rosa repitió el principito a fin de recordarlo buenos días dijo el principito buenos días respondió el guardagujas qué haces aquí le preguntó el principito formo con los viajeros paquetes de mil y despacho los trenes que los llevan ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda y un tren rápido iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la caseta del guardagujas tienen mucha prisa dijo el principito qué buscan ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe dijo el guardagujas un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso ya está de vuelta preguntó el principito no no son los mismos contestó el guardagujas es un cambio no se sentían contentos donde estaban nunca se siente uno contento donde está respondió el guardagujas y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado van persiguiendo a los primeros viajeros preguntó el principito no persiguen absolutamente nada le dijo el guardagujas duerme no bostezan allí dentro únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios únicamente los niños saben lo que buscan dijo el principito pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y si se la quitan lloran qué suerte tienen dijo el guardagujas buenos días dijo el principito buenos días respondió el comerciante era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed se tomó una por semana y ya no se sienten ganas de beber por qué vendes eso preguntó el principito porque con esto se economiza mucho tiempo según el cálculo hecho por los expertos se ahorran 53 minutos por semana y y se hace con esos 53 minutos lo que cada uno quiere si yo dispusiera de 53 minutos pensó el principito caminaría suavemente hacia una fuente era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua ah le dije al principito son muy bonitos tus cuentos pero yo no he reparado mi avión no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente mi amigo el zarra me dijo no se trata ahora del zorro muchachito ¿por qué? porque nos vamos a morir de sed no comprendió mi razonamiento y replicó es bueno haber tenido un amigo aún si vamos a morir yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro eres incapaz de medir el peligro me dije nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le basta el principito me miró y respondió a mi pensamiento tengo sed también vamos a buscar un pozo tuve un gesto de cansancio es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto sin embargo nos pusimos en marcha después de dos horas de caminar en silencio cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar yo las veía como en un sueño pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre las palabras del principito danzaban en mi mente ¿tienes sed tú también? le pregunté pero no respondió a mi pregunta diciéndome simplemente el agua puede ser buena también para el corazón no comprendí sus palabras pero me callé sabía muy bien que no había que interrogarlo el principito estaba cansado y se sentó yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo las estrellas son hermosas por una flor que no se ve respondí seguramente y sin hablar miré los pliegues que la arena formaba bajo la luna el desierto es bello añadió el principito era verdad siempre me ha gustado el desierto puede uno sentarse en una duna nada se ve nada se oye y sin embargo algo resplandece en el silencio lo que más embellece al desierto dijo el principito es el pozo que oculta en algún sitio me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena cuando yo era niño vivía en una casa antigua en la que según la leyenda había un tesoro escondido sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó pero parecía toda encantada por ese tesoro mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón si le dije al principito ya sea que se trate de la casa de las estrellas o del desierto lo que les embellece es invisible me gusta dijo el principito que estés de acuerdo con mi zorro como el principito se dormía lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra miraba a la luz de la luna aquella frente pálida aquellos ojos cerrados los cabellos agitados por el viento y me decía lo que veo es solo la corteza lo más importante es invisible como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa me dije lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara incluso cuando duerme y lo sentí más frágil aún pensaba que las lámparas hay que protegerlas una racha de viento puede apagarlas continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo los los hombres dijo el principito se meten en los rápidos pero no saben dónde van ni lo que quieren entonces se agitan y dan vueltas y añadió no vale la pena el pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos del sahara estos pozos son simples agujeros que se abren en la arena el que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo pero por allí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando es extraño le dije al principito todo está listo la roldana el balde y la cuerda se rió y tocó la cuerda hizo mover la roldana y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho oyes dijo el principito hemos despertado al pozo y canta no quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije déjame a mí es demasiado pesado para ti lentamente subí el cubo hasta el brocal donde lo dejé bien seguro en mis oídos sonaba aún el canto de la roldana y veía temblar al sol en el agua agitada tengo sed de esta agua dijo el principito dame de beber comprendí entonces lo que él había buscado levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados todo era bello como una fiesta aquella agua era algo más que un alimento había nacido del caminar bajo las estrellas del canto de la roldana del esfuerzo de mis brazos era como un regalo para el corazón cuando yo era niño las luces del árbol de navidad la música de la misa de medianoche la dulzura de las sonrisas daban su resplandor a mi regalo de navidad los hombres de tu tierra dijo el principito cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan no lo encuentran nunca le respondí y sin embargo lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua sin duda respondí y el principito añadió pero los ojos son ciegos hay que buscar con el corazón yo había bebido y me encontraba bien la arena el alba era de color miel del que gozaba hasta sentirme dichoso porque había de sentirme triste es necesario que cumplas tu promesa dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí que promesa ya sabes el bozal para mi cordero soy responsable de mi flor saqué del bolsillo mis esbozos de dibujo el principito los miró y dijo riendo tus baobabs parecen repollos y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs tu zorro tiene orejas que parecen cuernos son demasiado largas y volvió a reír eres injusto muchachito yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas todo se arreglará dijo el principito los niños entienden bosquejé pues un bozal y se lo alargué con el corazón oprimido tú tienes proyectos que yo ignoro pero no me respondió sabes me dijo mañana hace un año de mi caída en la tierra y después de un silencio añadió caí muy cerca de aquí el principito se sonrojó y nuevamente sin comprender por qué experimenté una extraña tristeza sin embargo se me ocurrió preguntar entonces no te encontré por azar hace ocho días cuando paseabas por estos lugares a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo acaso volvías al punto de tu caída el principito enrojeció nuevamente y añadí vacilante quizás por el aniversario el principito se ruborizó una vez más aunque nunca respondía a las preguntas su rubor significaba una respuesta afirmativa ah le dije tengo miedo pero él me respondió tú debes trabajar ahora vuelve vuelve junto a tu máquina que yo te espero aquí regresa mañana mañana por la tarde pero yo no estaba tranquilo y me acordaba del zorro si se deja uno domesticar se expone a llorar un poco al al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras cuando volví de mi trabajo al día siguiente por la tarde vi desde lejos al principito sentado en lo alto con las piernas colgando lo oí que hablaba no te acuerdas decía no es exactamente aquí otra voz le respondió sin duda porque él contestó si si es el día pero no es este el lugar proseguí mi marcha hacia el muro pero no veía ni oía a nadie y sin embargo el principito replicó de nuevo seguro verás dónde comienza mi rastro en la arena no tienes más que esperarme allí estaré allí esta noche yo estaba a 20 metros y continuaba sin distinguir nada el principito después de un silencio agregó tienes buen veneno estás segura de no hacerme sufrir mucho me detuve con el corazón oprimido pero seguía sin comprender ahora vete dijo el principito quiero volver a bajar dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se erguía en dirección al principito echando mano al bolsillo para sacar mi revólver aceleré el paso pero al oír el ruido que hice la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico llegué junto al muro a tiempo de recibir en mis brazos a mi principito que estaba blanco como la nieve qué historia es esta ahora hablas con las serpientes le quité su eterna bufanda de oro le humedecí las sienes y le di de beber sin atreverme a hacer la pregunta alguna me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos sentí latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina y me dijo me alegra que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina así podrás volver a tu tierra como lo sabes precisamente venía a comunicarle que a pesar de todo había logrado terminar mi trabajo no respondió a mi pregunta sino que añadió también yo voy a mi planeta luego dijo con melancolía es mucho más lejos y más difícil me daba cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño y sin embargo me pareció que descendía en picada hacia un abismo sin que fuera posible hacer nada para retenerlo su mirada seria estaba perdida en la lejanía tengo tu cordero y la caja para el cordero y tengo también el bozal sonreía melancólicamente esperé un buen rato sentía que volvía a entrar en calor poco a poco has tenido miedo muchachito lo había tenido sin duda pero sonrió con dulzura esta noche voy a tener más miedo me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír nunca más su risa era para mí como una fuente en el desierto muchachito quiero oír otra vez tu risa pero él me dijo esta noche hará un año mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado le interrumpí ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente de la cita y de la estrella pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo lo que es importante eso no se ve indudablemente es lo mismo que la flor si te gusta una flor que habita en una estrella es muy dulce mirar al cielo por la noche todas las estrellas están florecidas indudablemente es como el agua la que me diste a beber gracias a la roldana y la cuerda era como una música ¿te acuerdas que buena era ciertamente por la noche mirarás las estrellas mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte donde se encuentra así es mejor mi estrella será para ti cualquiera de ellas te gustará entonces mirar todas las estrellas todas ellas serán tus amigas y además te haré un regalo y río una vez más muchachito muchachito como me gusta oír tu risa mi regalo será ese precisamente será como el agua que quieres decir la gente tiene estrellas que no son las mismas para los que viajan las estrellas son guías para otros solo son pequeñas lucecitas para para los sabios las estrellas son problemas para mi hombre de negocios eran oro pero todas esas estrellas son silenciosas tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido qué quieres decir cuando por las noches mires al cielo al pensar que estoy riendo en una de aquellas estrellas será para ti como si todas las estrellas riesen te solo tendrás estrellas que saben reír y río nuevamente y cuando te hayas consolado siempre se encuentra consuelo estarás contento de haberme conocido serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo tú les explicarás las estrellas me hacen reír siempre ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada y se rió otra vez será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír una vez más dejó oír su risa y luego se puso serio esta noche sabes no vengas no te dejaré pareceré enfermo parecerá un poco que me muero es es así no vale la pena que vengas a ver eso no te dejaré pero estaba preocupado te digo esto por la serpiente no debe morderte las serpientes son malas a veces muerden por gusto he dicho que no te dejaré pero algo lo tranquilizó bien es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura aquella noche no lo vi ponerse en camino cuando le alcancé marchaba con paso rápido y decidido y solamente me dijo ah estás ahí me cogió de la mano y siguió atormentándose has hecho mal sentirás pena parecerá que estoy muerto pero no es verdad yo hacía silencio será como una corteza vieja que se abandona no son nada tristes las viejas cortezas yo seguía en silencio el principito perdió un poco de ánimo pero hizo un esfuerzo y dijo será agradable sabes yo miraré también las estrellas todas serán pozos con roldana herrumbrosa todas las estrellas me darán de beber yo hacía silencio será tan divertido tú tendrás quinientos millones de cascabeles y yo quinientos millones de fuentes el principito también hizo silencio estaba llorando es allí déjame ir solo se sentó porque tenía miedo dijo aún sabes mi flor soy responsable y ella es tan débil y tan inocente solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo me senté ya no podía mantenerme en pie el principito dijo eso es eso es todo vaciló todavía un instante luego se levantó y dio un paso yo no pude moverme un relámpago amarillo se entelló en su tobillo quedó un instante inmóvil sin exhalar un grito luego cayó lentamente como cae un árbol sin hacer el menor ruido sobre la arena ahora hace ya seis años de esto jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo estaba triste pero yo les decía es el cansancio al correr del tiempo me he consolado un poco pero no completamente sé que ha vuelto a su planeta pues al amanecer no encontré su cuerpo que no era en realidad tan pesado y me gusta por la noche escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles pero sucede algo extraordinario al bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero no habrá podido atárselo al cordero entonces me pregunto qué habrá sucedido en su planeta quizás el cordero se ha comido la flor a veces me digo seguro que no el principito cubre la flor con su globo todas las noches y vigila a su cordero entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente pero otras veces pienso de vez en cuando uno se distrae y eso basta si una noche ha olvidado poner el globo o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas y ahí está el gran misterio para ustedes que quieren al principito lo mismo que para mí nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte quien sabe dónde un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa pero miren al cielo y pregúntense el cordero se ha comido la flor y verás como todo cambia ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra desapareciendo luego examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo si algún día viajando por África cruzan el desierto si por casualidad pasan por allí no se apresuren se los ruego y deténganse un poco precisamente bajo la estrella si un niño llega hasta ustedes si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas adivinarán enseguida quién es sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado no me dejen tan triste fin muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia espero que esta narración haya sido de tu agrado y te recuerdo que estás apoyando este canal si te suscribes y compartes de seguro hay muchas personas a las que les encantaría oír esta historia un abrazo para todos